Bueno, repito, buenos días a todos y todas. Y, en primer lugar, muchas gracias a Marga por proponerme y a los demás por invitarme a asistir a esta comisión sobre fracaso escolar. No es frecuente que a personas que trabajamos directamente en los centros y en los centros de primaria y de secundaria se nos considere personas expertas para hablar de estos temas, cuando en realidad yo creo que somos los docentes los que tenemos la experiencia y somos los que conocemos realmente el problema. Bien, me han dicho que tengo que hablar aproximadamente 20 minutos, entre 20 minutos media hora, me ha dicho la persona de referencia. No sé si será posible que pueda comentar todo lo que tengo que comentar en ese tiempo, pero lo intentaremos y, si no, luego en el turno de preguntas podemos avanzar un poquito más. Me gustaría empezar mi intervención haciendo una pequeña reflexión sobre el tema del fracaso que considero completamente necesaria. Cuando hablamos de fracaso escolar, y esto supongo que ya lo hemos oído un montón de veces, pero no está de más volverlo a decir, cuando hablamos de fracaso escolar normalmente estamos hablando de que fracasan los alumnos. Con esto estamos cometiendo una tremenda injusticia, pero no solamente estamos cometiendo una tremenda injusticia, sino que además que yo creo que como el lenguaje condiciona absolutamente las intervenciones de las personas, en la propia estructura, cuando hablamos de fracaso escolar, estamos ya previendo un diagnóstico y unas actuaciones que no son las correctas. Por eso, yo quería pararme en primer lugar en este elemento de reflexión. Cuando hablamos de fracaso escolar, estamos hablando de rendimiento, estamos hablando de resultados, estamos hablando de conflictos. Voy a dejarles a todos ustedes un baquete de documentos, entre ellos este power, otro power más con toda la experiencia de mi centro, y varios documentos alternativos de congresos de MRPs, para que tengan material suficiente para analizar el tema. Lo digo por si no quieren estar tomando notas, ¿de acuerdo? Bien, entonces decía, al hablar de rendimiento escolar, tenemos que matizar muy bien de qué estamos hablando. Hablamos de resultados finales, hablamos de rendimiento de los alumnos, hablamos de los conflictos que se establecen en la escuela, y a mí me gustaría pararme solamente un segundo con estas preguntas para matizar la variedad de problemática que vivimos en los centros en relación a este tema. ¿Fracasa el que no entiende? ¿Fracasa la que no puede comprar libros ni libretas? En este año escolar, en cada uno de los cursos de secundaria que yo doy, que son cuatro primeros y dos segundos de secundaria obligatoria, una media de cuatro alumnos por aula no tienen libros ni libretas ni posibilidad de pagarlas, porque el Ayuntamiento de Buñol en este momento no tiene liquidez y, por lo tanto, servicios sociales no tiene, no puede pagar los libros. ¿Fracasa el que no va limpio? ¿Fracasa la que tiene deficiencias físicas o mentales? ¿Fracasa el inmigrante de centro de menores? En Buñol tenemos una residencia comarcal de menores, en este momento ocupada por inmigrantes marroquíes entre 14 y 18 años. ¿Fracasa el que no conoce el idioma? ¿Fracasa la que no tiene padre, madre o están en gresca permanente? ¿Fracasa el que es más lento? ¿Fracasa el acogido o el adoptado? En Buñol hay muchísimos niños adoptados y acogidos. ¿Fracasa el que no lleva el mismo nivel que los demás? ¿Fracasa el que no ve a sus padres porque trabajan en exceso? ¿Fracasa el que es maltratado? Tenemos también casos de maltrato. ¿Fracasa los que tienen a su padre en la cárcel? También tenemos casos. ¿Fracasa el que suspende los exámenes? ¿Qué mide un examen? ¿Fracasa la que repite? ¿Fracasa el pobre? ¿Fracasan los que tienen otras culturas? Gitanos. ¿Fracasan el sensible? ¿El que no es sumiso? ¿Fracasa el que es expulsado sistemáticamente a ese aula llamada de convivencia en la que va a estar mirando las paredes? ¿Fracasa la que abandona? ¿Fracasa el que no titula? Todo esto que pongo yo aquí, niños y niñas gitanas de otras culturas, sordos, de necesidades educativas especiales, con trastornos de hiperactividad, con síndromes como Asperger, con espina bífida, niños con ansiedad, niños y niñas desmotivados, sin expectativas, con familias que no saben o que no pueden ayudarles, niños y niñas violados, abandonados, sin referentes y sin pautas de conducta. Esta es la diversidad, la desigualdad que hoy por hoy tenemos en los centros de infantil, de primaria, de secundaria y en los institutos. Esta es la realidad de la diversidad, no del fracaso. Yo cuando he venido a hablar con ustedes he puesto un título, que es trabajar contra la desigualdad en la escuela, que es como a mí me gusta abordar este tema. ¿Cómo podemos trabajar contra la desigualdad desde los centros escolares? Y para trabajarla, esa desigualdad, esa diversidad, tenemos que tener clarísimo qué es lo que tenemos. He intentado a través de esta pequeña reflexión que vean cuál es la variedad de alumnos que tenemos en estos momentos. Y la pregunta es, ¿todos estos fracasan en base a qué criterios? ¿Quién o quiénes les dejamos sin futuro? Porque yo creo que hay una cuestión previa antes de empezar a hablar de fracaso, y es que el sistema educativo debe humanizarse y debe plantearse como objetivo prioritario la persona. La persona. Y cómo todos los niños y niñas de esta comunidad, de este país valenciano, pueden salir adelante. Tampoco me gusta la palabra éxito. La cuestión no es si van a tener éxito o no van a tener éxito, ojalá lo tengan. La cuestión es cómo se forman para ser más personas, cómo se forman para convivir con los demás, para entenderse a sí mismos, para relacionarse bien y para poder participar activamente en el mundo en el que viven. Para hacer cualquiera de lo que ustedes o yo misma estoy haciendo en este momento. Cómo los educamos para ello. Y creo que esa es la cuestión. La cuestión no es estar hablando continuamente de fracaso, sino de cómo hacemos que todas las personas lleguen y tengan la misma igualdad de oportunidades. El segundo elemento de reflexión que me gustaría plantear antes de continuar es cómo practicamos esa selección salvaje, eso que yo llamo esa evaluación castradora, que deja a un montón de chavales fuera del sistema o por el camino. ¿Qué evaluamos, cómo evaluamos y para qué evaluamos? Ahí la responsabilidad docente es muy importante, pero también la responsabilidad de la administración educativa, que en cada momento marca responsables políticos, inspectores y todo lo que es el entramado burocrático, universidades, que determinan qué es lo que evaluamos, cómo lo evaluamos y para qué lo evaluamos. Yo que estudié en una universidad, evidentemente me explicaron que la evaluación era un proceso continuado, sistemático y riguroso, que se tenía que servir para detectar los problemas e intentar resolverlos a continuación. No que la evaluación debería servir para clasificar, segregar, seleccionar al alumnado o al profesorado o a las personas en global. En este punto hay tres o cuatro cosas que a mí me preocupan muchísimo. En primer lugar, antes en infantil y primaria, las criaturas llegaban de pequeñitos y en colaboración, con familias y profesorado intentaban que todos ellos aprendieran a leer, a escribir, a multiplicar, a sumar, a restar, que entendieran un poquito de arte, que supieran moverse bien, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos los maestros de infantil y primaria dábamos a las familias un informe detallado de aquello que el niño había aprendido y aquello que le quedaba por aprender para llegar a los objetivos mínimos de la educación infantil. De manera que la familia se iba a casa con un informe increíble y podía actuar en colaboración con la familia. Esto últimamente se ha eliminado también. Tanto en infantil como en primaria los informes han desaparecido y se han reducido a una mera nota. Yo apelo al sentido común de cualquier persona. Aquí ya no hablo ni de ideologías ni de nada. Al sentido común. ¿Desde cuándo un 8, un 7, un 6, un 5, un 4 mide lo que sabe una persona? Y mucho menos a edades tempranas. Si es prácticamente imposible. Entonces, un sistema de evaluación que evalúa la calidad del sistema con pruebas referidas solamente a conocimientos, a conceptos de matemáticas y de lengua, obviando que no todos los niños aprenden de la misma manera y que el currículum es súper extenso. Tenemos currículums, conoce asignaturas en secundaria y en primaria muchísimas también. De lenguas, matemáticas, evidentemente que son dos lenguajes, artes plásticas, en fin, educación física. Tenemos un montón de disciplinas. ¿Cómo podemos evaluar lo que un niño sabe con una prueba de lenguaje y una prueba de matemáticas? Estamos confundiendo el rendimiento con las calificaciones. Estamos confundiendo la parte con el todo. Y estamos haciendo un ejercicio de reduccionismo, arbitrariedad y subjetividad que el que tenga hijos o la que tengáis hijos en el sistema educativo sabe que para nada reflejan lo que su hijo y su hija sabe, lo que su hijo y su hija conoce y que en muchas ocasiones lo que hacen es ponerle trabas en su capacidad de aprender. Estamos haciendo un sistema que en vez de potenciar el gusto por aprender, lo que hace es potenciar, es una carrera de obstáculos para aprobar exámenes. Y en vez del gusto por aprender, estamos transmitiendo solamente el interés por aprobar. Esa es una perversión terrible que divide al alumnado de una manera bestial. Por lo tanto, yo creo que es fundamental estos dos elementos. Primero, saber con qué diversidad contamos. Y segundo, hacer una evaluación de procesos y no de resultados. Una evaluación que sirva a la persona y a su formación y no a los intereses del mercado laboral, en este caso. Habiendo dicho estas dos cosas, sin entrenarme más aquí, voy a dar una serie de elementos generales. Y si ustedes lo consideran necesario y tengo tiempo, comentaré la experiencia concreta del Cervantes, por la que nos dieron el segundo premio nacional de compensatoria, de cómo, a pesar de todas las dificultades, allí trabajábamos la compensación y logramos reducir el fracaso desde un 40% a un 10%. Elementos generales. La experiencia, yo llevo 34 años trabajando en la escuela pública, 20 en Buñol, en un centro en el que el 25% es de alumnado de compensación educativa. Siempre hemos tenido proyectos de compensación a lo largo de toda la historia. Y hay dos cuestiones básicas que yo considero. La primera es que en nuestra sociedad, la sociedad española en global y la valenciana en particular, no se ha planteado el tema de la educación con seriedad y con rigor. Que no se han hecho diagnósticos serios, ficiables, de cuáles son los problemas reales de la educación. Pero partimos de un elemento que para mí condiciona todo lo posterior. ¿Cómo puede decir una sociedad que prepara para la igualdad de oportunidades, para la cohesión social y para la convivencia, manteniendo un sistema de dos redes? De tres. La privada para mantener a las clases dominantes en el poder, con todas las privadas de élite. La privada concertada para tener aquellos alumnos cuyos padres quieren que sus hijos progresen y que piensan que en la escuela pública van a estar con gitanos, con inmigrantes, con niños, tal, 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 y no quieren que estén allí. Y luego la escuela pública que, por consecuencia de lo anterior, carga con todas las dificultades. Pero además no goza de los presupuestos necesarios para atender a todas esas dificultades. Ese es un sistema de partida completamente injusto. Una sociedad democrática que se precie de tal debería planificar un sistema educativo para toda la población. Para toda la población. El día, y este era el ideal de la escuela ilustrada, el ideal de la escuela ilustrada, una escuela que sirviera a todos por igual, no que dividiera a los niños ricos, a los niños de clases medias y a los niños pobres en tres sistemas diferentes, sino en el que estuvieran juntos el hijo del carpintero, el hijo del médico, el hijo del abogado, el hijo del labrador, aprendiendo unos de otros a convivir en paz y a formarse. Porque así la cultura se pega. Se pega. Evidentemente, con una planificación educativa de esas características, siendo la escuela pública el eje vertebrador, y por pública entiendo aquella que sirve a los intereses públicos, siendo aquella el eje vertebrador, tendríamos un sistema muchísimo más compensador y muchísimo menos desigual, y el fracaso escolar disminuiría. Esta es la primera idea que quería transmitir de mis años de experiencia. La segunda, que hace mucho más referencia al mundo pedagógico. Los centros tienen que ser mucho más democráticos y participativos. Sin el compromiso del profesorado, y ahí hacen falta políticas activas desde la Administración, sin un compromiso clave del profesorado para atender a la diversidad, no podremos superar las cifras que tenemos de fracaso escolar. En el mismo nivel, sin la participación de las familias, tampoco. Y cuando hablo de participación de las familias, no me refiero solamente a las AMPAs y a la presencia en los consejos escolares, no. Me refiero a desarrollar planes de acción tutorial en los que la familia tiene una información extensa y detallada de su hijo y colabora con el maestro en su educación. Y el tercer punto, que es el protagonismo del alumnado. Si no ponemos el centro de la educación en el alumno, en la persona, mediante metodologías activas, disminución de ratios, con asambleas de aula, con grupos cooperativos, con cámaras de delegados, con planes de convivencia, será imposible también combatir los índices de fracaso escolar. De hecho, la experiencia que yo tengo demuestra que cuando todo esto lo hemos puesto en práctica, el compromiso del profesorado no es lo mismo un centro en el que los equipos directivos son colegiados y además rotan, que eso quiere decir que todo el centro se corresponsabiliza de toda la problemática del centro y trata de resolverla, que aquella en la que el director lleva 15 años sin ninguna iniciativa para cambiar ese centro. También los equipos docentes estables, allí donde el profesorado permanece estable durante un montón de años, adquiere la capacidad de conocer mucho mejor al alumnado y de coordinarse para mejorar la práctica docente. Hacen falta equipos multidisciplinares. Los docentes no son suficientes. En los centros hacen falta equipos de apoyo. Hacen falta psicopedagogos, hacen falta trabajadores sociales, hacen falta educadores sociales y hacen falta otra serie de especialistas, pero yo siempre pongo una condición ahí, que a veces se cuestiona desde el mundo sindical. Y es que la especialización no ayuda, no ayuda a atender a la diversidad y compensar desigualdades. Por eso, aunque haya muchas especialidades o muchos elementos especialistas, han de trabajar coordinadamente y procurar, que sobre todo en infantil y en primaria, el número de profesionales que interviene sobre un alumno sea el menor posible. Lo que hace falta es que coordinen el programa de intervención, pero no que todos pasen a actuar sobre él, porque si no encontramos criaturas en infantil y primaria sobre las que actúan diez personas. Y eso es una salvajada impresionante. Hacen falta proyectos de formación en centros, evidentemente eso es de sentido común, y planes de acción tutorial con el alumnado y con las familias. En cuanto a la participación de las familias, en el centro en el que yo estoy teníamos una experiencia que evidentemente no puedo contar, de participación de las familias, porque es muy largo. Teníamos programadas tres entrevistas personales con todas las familias, niños que van mal, regularidad, de forma obligatoria para todos los docentes, porque consta el proyecto educativo del centro. Cuatro reuniones anuales. Además, habíamos hecho todo un trabajo de investigación para saber qué hacer en la primera entrevista, en la segunda, en la tercera, materiales de esfuerzo a los padres. Teníamos una escuela de padres, una cámara de delegados de padres y comisiones de trabajo mixtas de los padres y de la familia. Evidentemente, para hacer todo eso, hace falta el compromiso del profesorado. Evidentemente. Por lo tanto, ha de cambiar la organización de los centros escolares y desde la inspección y desde la administración educativa habría que avanzar en este sentido. Tiene que haber centros educativos con entidad propia. Otro elemento general que también considero fundamental es que hay que cambiar el currículum. El currículum actual que tenemos no sirve. Pero cambiar el currículum no quiere decir ahora cambio la educación para la ciudadanía, ahora quito la ética, ahora... No, no, no. Eso no es cambiar el currículum. Desde los movimientos de renovación pedagógica llevamos más de 30 años diciendo que trabajar en infantil y en primaria por proyectos, que los chavales no tengan tantas áreas, que el trabajo interdisciplinar en el que tú abordas proyectos de trabajo desde todas las perspectivas, porque el mundo es global, no está parcelado en asignaturas. Yo trabajo en este momento... Bueno, he trabajado en infantil, soy especialista, he trabajado en primaria en todos los ciclos y ahora estoy en secundaria. Yo ahora estoy en secundaria. Los niños llegan a las 8 de la mañana y salen a las 3 de la tarde algunos. A las 8 de la mañana llega el de matemáticas y entramos de 55 minutos, suelta su rollo. Luego llega el de lenguaje, luego el de sociales, luego el de naturales, luego ta, 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 ta. Cada año en matemáticas hemos dado todo el programa corriendo, sin tiempo para la reflexión. El que tiene niños en secundaria sabe que ahora les examino a ustedes del programa de la educación secundaria obligatoria y la mitad de ustedes no aprueban un control. No lo aprueban. Es más, los profesores de secundaria de sociales no aprueban los controles de matemáticas de secundaria. Tenemos currículum excesivamente cargados, pero además sin relación con la vida real. De manera que los chavales lo viven como algo ajeno a la realidad. Mientras no cambiemos el currículum y lo relacionamos con la vida concreta y lo hagamos más útil y lo hagamos más práctico. Cuando se habló de todo aquello de competencias que quedó en nada, si realmente hubiese sido un intento de relacionar lo que se aprende en la escuela con la vida real, hubiéramos andado un camino inmenso. Cuando yo hablo de cambiar el currículum, lo que quiero decir es eso. ¿Qué hay que hacer? Decir, queremos que nuestros hijos y nuestras hijas aprendan todo esto. Aprendan lo relativo al mundo afectivo y al mundo individual. Aprendan el mundo natural. Aprendan el mundo social. Y de esto también hay unas experiencias riquísimas. Y digamos, queremos que aprendan esto. Y ahora vamos a ver, ¿cómo queremos que lo aprendan? ¿En áreas parceladas? ¿Todo separado? ¿O queremos que lo aprendan para ponerlo en práctica de una manera competencial, realmente sabiendo lo que están haciendo? Y para eso hay que cambiar la metodología. Para eso no nos sirven los libros de texto. No nos sirven ya. El libro de texto es un anaconismo del siglo pasado. Los niños, como mucho, necesitan tener 20 libros de texto diferentes encima de la mesa. Necesitan tener nuevas tecnologías, pero necesitan tener también medios audiovisuales. Necesitan tener evidencias documentales. Necesitan salir a la calle, ir a un museo, visitar millones de cosas, visitar la cementera de Buñol, irte a ver una hidroeléctrica, irte a ver si hace falta montones de cosas que hay en la vida real para ver que todo lo que están aprendiendo se tiene que poner después al servicio de la sociedad en la que están, al servicio de su progreso y al servicio de su avance. Si eso no lo ven, sino que lo único que aprenden en todo el sistema educativo es ir a ir superando exámenes para pasar de la infantil a la primaria, de la primaria a la secundaria, luego, ¡bum!, el parón de la selectividad y luego llegar a la universidad. Y no para aprender, como he dicho antes, a ser personas que puedan ayudar a su comunidad, a su pueblo, a ser mejor, estamos perdidos. Es fundamental un cambio curricular, fundamental, pero en profundidad y hecho por docentes, por docentes y por gente del mundo de la educación. Libera un poco de ideologías. Yo no considero que la política sea mala, considero que la política es fundamental. Cuando digo de ideologías, quiero decir de partidismos inútiles, ¿vale? Y centrado en lo que es si todos queremos una sociedad mejor y queremos gente que contribuya a mejorar esa sociedad, que es lo que organizamos entre todos, necesitamos un currículum diferente y una metodología diferente y materiales curriculares diferentes y en la evaluación no me voy a parar porque está clarísimo. Las repeticiones no valen para nada. ¿De qué sirve hacer repetir a un niño para hacer exactamente lo mismo y con el mismo profesor? He sido absoluta. No es verdad. Algunas repeticiones sirven, algunos chiquillos. Cuando cambia el profesor y se le buscan otros materiales, otros recursos y se trabaja con él de forma diferente. Pero hacer repetir a un niño para que haga lo mismo y con el mismo profesor, vas a tener el mismo fracaso. Absoluto y total. No sirve absolutamente para nada. Hay que cambiar los escenarios. Centros como el Instituto de Buñón en el que yo estoy con 900 alumnos y 75 profesores, porque el equipo directivo que tenemos es salvaje, pero son ingobernables desde un punto de vista de hacer algo pedagógicamente válido. El Instituto de Buñón funciona y funciona bien, pero tiene todas las deficiencias que acabo de comentar hace un segundo. Si sobre un mismo alumno intervienen 11 docentes, cuando hacemos las sesiones de evaluación que ya hemos hecho la inicial porque allí se hace de maravilla y ponemos en marcha a todos los profesores en común, aquello estuvimos toda la tarde desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche hablando niño por niño y solo hablamos superficialidades de cada uno porque es imposible. Yo tenía que hablar de 120 alumnos, 120 alumnos. ¿Cómo un docente con 120 alumnos puede conocerlos a todos? Cosa elemental para ayudarle, elemental. Yo ahora voy a tener que ir por las tardes planificarme mi calendario de entrevistas porque yo sin los padres no puedo trabajar y sin ver cuál es la base socio-afectiva del alumno que tengo todas las tardes para entrevistar a las familias, ver qué alumnado tengo y ver cómo le puedo ayudar. Evidentemente. Entonces, los macrocentros no favorecen la compensación de desigualdades. No la favorecen. La secundaria necesita una reestructuración general. Eso también es fundamental. Y tampoco puede ser hay una cosa que es elemental y que yo quiero que ustedes entiendan y seguro que la entienden. Pongo siempre este ejemplo. Si un niño gitano llega a una ulea de tres años sordo y ningún servicio médico lo ha diagnosticado y tardamos un año en el Cervantes de Buñol para, primero, la tutora que se dio cuenta de que el niño no hablaba. No hablaba y cuando pasó una semana dice, pues igual no oye y lo llevó al ambulatorio que lo tenemos al lado. Lo llevó ella. Lo llevó al centro de salud y se dieron cuenta que el niño no oía y no hablaba porque no oía. A partir de ahí empezamos a hablar con servicios sociales y tardamos tres meses para conseguir que la familia accediera a llevarlo a la fe a llevarlo a la fe para hacerle una audiometría porque la familia no quería hacerle la audiometría. Desde que le hicieron la audiometría hasta que le pusieron el aparatito la cantidad de reuniones que tuvimos que hacer servicios sociales familia y escuela para enseñarle a la familia a lavarlo porque esa familia no tenía una vivienda en condiciones porque vivía en unas condiciones super precarias etcétera, etcétera, etcétera un año tardó el niño oía y la maestra acompañaba a los padres a la fe en su coche en su coche cuando ese niño oyó dice la maestra que le caían las lágrimas a ella cuando oyó ahora diganme ustedes cómo ese niño en la escuela con las mismas horas que los demás con los mismos medios que los demás y en una situación social desfavorecida y con una familia que no le ayuda va a llegar al mismo nivel que los demás que me lo explique alguien o a ver cómo todos esos casos que yo he puesto ahí al iniciar en el mismo tiempo que los demás y con los mismos recursos pueden llegar todos al mismo nivel es demencial es demencial es imposible nosotros después de aplicar un programa de compensación educativa durante más de 10 años nos paramos y dijimos vamos a ver compañeros trabajamos un mogollón de horas y lo estamos intentando hemos llegado realmente a conseguir que los chavales tengan todas las mismas oportunidades no no y asumimos el fracaso porque la escuela no puede compensar por sí sola las desigualdades sociales y llegamos a una conclusión sí que es verdad que todos los alumnos gitanos y teníamos todos los del pueblo porque venían todos al Buñol porque ahí estaban bien y se sentían a gusto conseguimos que todos terminaran hasta octavo de EGB cuando había EGB y ahora hasta sexto de primaria todos terminaban todos aprendieron a leer y escribir y las cuatro nociones básicas pero en cuanto pasaban al instituto evidentemente absentistas y todos en la calle esto en cuanto al alumnado gitano el alumnado de la residencia comarcal que ahora lo tenemos en el instituto ya saben que hay mucha dificultad para que los docentes quieran llevar los grupos PASES recuerdan lo que eran los grupos PASES grupos de inmigrantes bueno pues allá había un grupo de inmigrantes marroquíes de diez alumnos no lo quería llevar bueno yo me hice cargo del grupo de alumnos de alumnos inmigrantes marroquíes todos aprendieron en un año yo y otro compañero yo llevaba la parte de ciencias y en la de letras conseguimos que todos aprendieran mínimamente el idioma y conseguimos pa 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 pero esos niños al finalizar la secundaria obligatoria estaban al mismo nivel que los demás pues no pues no yo es que en estos temas creo que falta una cantidad de sentido común de verdad que es que es alucinante entonces es imposible hay que cambiar hay que flexibilizar hay que flexibilizar tramos de edades hay que flexibilizar absolutamente todo y desde luego necesitamos recursos otra cuestión de carácter general otros profesionales deben entrar en los centros esto ya lo he dicho antes hay que regular la coordinación entre las administraciones es imposible pensar que solamente la administración de la generalidad pueda combatir por sí sola el fracaso escolar la administración municipal los ayuntamientos son un elemento clave porque están cerca de la población y conocen los problemas que tienen en su municipio por lo tanto hay que regular esa coordinación hay que regular la relación entre los centros con las entidades e instituciones del entorno nosotros en Buñol trabajábamos con el ayuntamiento con el equipo de servicios sociales con la asociación de acogida con que es acaronar con el centro de salud con las escuelas deportivas con asociaciones culturales y con partidos políticos y trabajábamos con todos ellos ¿por qué? porque hay niños hay niños detectamos niños en infantil y primaria los más bueno los más perdón los más dentro del grupo que tienen dificultades que una vez que un niño va mal la familia carece de pautas educativas para ayudarle cuando te encuentras con esto con que la familia carece de pautas educativas o pones en marcha otros mecanismos o toda la vida careciendo de pautas educativas esa criatura se va a perder inmediatamente si ahí tú tienes un educador social dentro del centro como conseguimos nosotros que lo pagaba el ayuntamiento y bienestar social al 50% que trabajaba dentro de las aulas y fuera de ellas hacía dos horas en el centro después de horario lectivo haciendo lo que la familia tendría que hacer con esos chavales y no hacía por ejemplo eso es simplemente por poner un ejemplo ¿qué hacía ese educador social además de repasar los temas de la escuela? los ponía en contacto con las escuelas deportivas municipales y los integraba en ellas los integraba en la piscina o en el grupo de tal o en el grupo de cual lo mismo con las asociaciones culturales los integraba para favorecer la socialización porque un niño que fracasa normalmente no solamente tiene un problema escolar tiene un problema social tiene un problema afectivo tiene un problema en fin un problema económico y tiene multitud de problemas bien no me va a dar tiempo de pasar a lo concreto eso me invitan otro día y les cuento la experiencia en concreto líneas de actuación a nivel concreto pero no la experiencia porque luego entrar en ella aunque sea muy rápidamente vamos a ver yo creo que la desigualdad en la escuela el fracaso solamente se combate desde el nacimiento desde el nacimiento por lo tanto para ello es fundamental el 0-3 yo no voy a defender hoy aquí el 0-3 obligatorio para todos los alumnos del mundo mundial no obligatorio he dicho pero sí que defiendo un 0-3 gratuito con oferta suficiente para que todo aquel que lo demande lo tenga y público pero sobre todo sobre todo sobre todo sobre todo para los sectores desfavorecidos los ayuntamientos saben perfectamente qué familias tienen de etnia gitana qué familias tienen en situación de necesidad social o económica qué familias tienen con desestructuración lo saben perfectamente y si no al primer año ya lo detectarán los equipos sociales base lo saben estos niños tienen que tener educación 0-3 si cualquiera de ustedes va a tener un hijo y ya de entrada le pone a baby mozar para que en la barriga ya de la mamá desarrollen lo que van a ser todas las capacidades posteriores y en infantil a cualquiera de sus hijos les compran todo tipo de juegos para que desarrollen la habilidad manual la capacidad la capacidad que luego les va a permitir leer la discriminación visual la discriminación motora si durante los tres primeros años de la vida todos los científicos todo el mundo que estudia pedagogía dice que se desarrollan las capacidades básicas del individuo el 0-3 es la etapa básica para combatir la desigualdad social y si no se combate en ese tramo luego va a ser muy difícil ya que un niño lastrado desde la infancia pueda continuar a continuación por lo tanto es fundamental que haya escuelas públicas infantiles de 0-3 que haya ludotecas municipales que haya programas formativos para las familias vinculadas a la recepción de ayudas fundamental y que haya equipos multidisciplinares para estudiar y dar alternativas a los problemas que se detectan fundamental y la segunda concreción a ver si me da tiempo de pasar un poquito a la experiencia concreta en el tiempo de educación infantil primaria y secundaria obligatoria porque me voy a centrar ahí lo que es fundamental es hacer una detección y análisis de necesidades desde una perspectiva global y cuando digo desde una perspectiva global lo que estoy queriendo decir es que no basta con medirlo escolar si queremos realmente hacer un buen plan para combatir las desigualdades tenemos que fijarnos y hacer un diagnóstico basado en lo familiar en lo social en lo relacional y en lo escolar y hacer planes de trabajo que aborden los cuatro ámbitos si no abordamos los cuatro ámbitos simultáneamente tampoco compensaremos desigualdades y seguiremos teniendo los mismos índices que teníamos de fracaso escolar yo aquí propongo porque creo que también es necesario lástima que no tengamos en la inspección esto es una tarea fundamental de la inspección hace falta planes de trabajo por centros que afecten a toda la dinámica del centro hacen falta planes de formación del profesorado por centros y comarcas relativos a la compensación de desigualdades hacen falta planes de formación para constituir y consolidar los equipos multidisciplinares de apoyo en la línea que yo decía antes de que no sean 15 interviniendo sobre un alumno sino de que aprendan a trabajar coordinadamente y generen planes de actuación para cada alumno interviniendo el menor número de ellos posible hacen falta planes formativos para familias por centros y comarcas y todo esto compete a la administración educativa hacen falta planes conjuntos profesorado familias también por centros y comarcas hacen falta planes de coordinación de formación de equipos directivos para dinamizar los planes de compensación educativa y hacen falta planes de coordinación de centros de infantil y primaria con los de secundaria para continuar programas de formación y esto no se puede dejar al albur de los centros uno no puede diseñar una política contra el fracaso en el que sean los centros los que diseñen esas políticas solamente porque hay centros que sí que por sí solos van a diseñar programas que valgan la pena pero hay otros muchos que no lo van a hacer y la administración no puede delegar esa responsabilidad tiene que hacer que todos los centros tengan programas de compensación todos los que lo necesiten evidentemente los que no lo necesiten no bien esto eran más o menos cuestiones generales a ver me gustaría pasar aunque sea de forma muy rápida no sé cómo voy de tiempo ¿voy mal ya? gracias bien no me va a dar mucho tiempo ¿vale? voy a ir muy rápido para que se hagan una idea y luego en la lista de preguntas ya me preguntan y además como he hecho una ponencia entera para dejarla aparte de lo que ya he dicho pues la pueden leer y esto imagino que no se acaba aquí porque en ningún sitio se acaba esto es imposible bien dos cuestiones básicas esto ya esto ya es el este es el proyecto que presentamos al Ministerio de Educación de nuestro proyecto de compensación educativa por el que nos pidieron en el segundo premio nacional ¿vale? la diversidad es inherente a la vida eso creo que está clarísimo aquí todos somos diversos eso en principio no sería un problema ¿eh? hay una hay cuatro cosas que sí que quiero decir respecto a la diversidad la primera es que mi experiencia de 34 años dice que no hay alumnos irrecuperables para mí nunca los hay que todo el mundo puede aprender desde donde está el problema es que queremos que llegue allá y no nos paramos a ver dónde está pero desde donde está hasta allá hay un camino y él puede llegar a la mitad y más vale que llegue a la mitad que que no llegue a ningún sitio y lo que pasa en la secundaria es eso que el que no llega a los mínimos ya con él no llega a ninguna parte eso es una vergüenza absoluta no hay alumnos irrecuperables todos pueden progresar y el progreso en el aprendizaje depende muchísimo de lo que va a aprender es un entrenamiento y depende de la interacción social y del clima afectivo la afectividad en la escuela es fundamental el chaval tiene que creer que puede aprender y para ello hay que darle expectativas muchos de los niños que tienen no tienen expectativas ni ellos ni sus familias ¿vale? entonces en cambio la desigualdad es imposible yo creo que la mayoría de cosas que he dicho las he dicho ya pero voy a dar una serie de consideraciones generales y avanzo bien la primera la he dicho claramente es necesario partir de un buen análisis de la situación diseñar estrategias de atención a la diversidad es una tarea de equipos sin la colaboración de la familia es imposible es fundamental integrar en el Cervantes de Buñol todos los niños diversos y desiguales se atendían dentro del aula para ello establecimos un sistema en el que durante al menos cuatro de cuatro a seis horas a la semana había dos profesores dentro del aula eso nos permitió cantidad de elementos positivos porque así el niño de PT no se iba a PT y había tres en PT sino que la maestra de PT venía al aula y trabajaba con los tres de PT y con todos los demás que necesitaban algún tipo de ayuda además eso permitía que los profesores intercambiaran estrategias y prácticas docentes con lo cual era genial hay que racionalizar los recursos de apoyos hacen falta bancos de recursos las ratios deben disminuir más recursos humanos etcétera etcétera en el colegio en tres fases en la primera fase que se hacía a finales del segundo trimestre del año anterior hacíamos la detección de necesidades para hacer esa detección de necesidades bueno tres fases detección análisis y luego diseñábamos el programa de trabajo era un proyecto global de centro tardamos en elaborarlo por partes muchísimo tiempo teníamos un proyecto de formación en centros que desarrollamos que desarrollamos anualmente durante más de 20 años y en ese proyecto de formación íbamos haciendo todas estas cosas bueno para detectar las necesidades diseñamos una serie de herramientas que también las hicimos nosotros a partir de la problemática que detectábamos y como decía antes había dos partes una primera a ver si logro una primera que era personal familiar y social aquí lo que registrábamos es si era el chaval tenía problemas de salud física problemas de salud mental discapacidad sobredotación problemas de autonomía personal problemas luego a nivel familiar si había alguna discapacidad en su familia eso también cuenta mucho yo tengo ahora mismo un niño que es hijo de madre ciega y padre minusválido eso evidentemente cuenta mogollón si había problemas de salud en las familias yo tengo alumnos de padres drogodependientes si había problemas si había necesidades socioeconómicas de esos hay un montón de estructuración familiar otro montón problemas de interacción familiar otro montón de falta de pautas educativas de recursos culturales luego detectábamos si había problemas en el ámbito social inmigración minoría cultural o institución de protección social del menor y después venía el ámbito escolar en el ámbito escolar es mucho más técnico pero también hicimos un esfuerzo de detectar ya no falla en su no sino de hacer agrupar por capacidades falla en expresión oral en conversión escrita en expresión escrita todo este este ambarico de diagnóstico teníamos unas hojas de registro diferentes para infantil y primaria otras para secundaria con todo este registro a principio de curso escolar hacíamos el análisis de necesidades ¿vale? ya digo que voy a ir muy rápido el análisis de necesidades veíamos pues por ejemplo todo esto era infantil y primer ciclo de primaria hablamos de seis grupos y hablamos de diez alumnos que tenían problemas de salud que condicionaban su rendimiento hablamos de siete alumnos de niagitana no leo todo lo que ponía ahí hablamos de cinco pertenecientes a familias inmigrantes de procedencia árabe y latinoamericana aquí ponemos por ejemplo los alumnos de la familia argenina llevan cuatro años en la población y no presentan dificultades de adaptación etcétera alumnos colombianos etcétera alumnado inmigrante alumnado de minorías culturales fundamentalmente testigos de Jehová que crean ciertos problemas alumnados con deficiencias físicas o psíquicas yo tengo este año por ejemplo uno con espina bífida a ver este era el análisis de necesidades ¿vale? a nivel familiar y a nivel escolar para que se den una idea pues veíamos voy a poner un cuadro resumen detectamos que en infantil había un 50% de los niños que no tenían pautas educativas en su familia un 46% que tenía problemas de expresión oral un 35% problemas de percepción auditiva y visual un 33% de habilidad manual un 33% de grafomotricidad un 27% de atención un 27% de memoria visual auditiva bueno ahí lo ven todo en primer ciclo menos y en infantil y primer ciclo ahí está el resumen y cuando teníamos todo este diagnóstico evidentemente esto se hacía por equipos y luego una apuesta en común lo que hacíamos era diseñar el programa de trabajo y para diseñar el programa de trabajo lo que hacíamos era primero planificar la intervención de profesionales después planificar las actuaciones individuales y luego planificar actuaciones grupales ¿vale? ¿por qué? porque las actuaciones grupales en un aula en la que había muchísimos problemas por ejemplo mucha dificultad en compresión oral lo que hacíamos era hacer todo un programa relativo a eso para desarrollarlo relativo a la expresión oral para desarrollarlo en aquel grupo aquí por ejemplo hay uno un ejemplo de actuaciones individuales por alumnos que especialista tenía que actuar sobre él y en qué horarios aquí tenemos otro por acciones el alumnado que necesitaba acción tutorial individual el que necesitaba acción tutorial con las familias el que necesitaba tenía problemas de conflictos el que necesitaba apoyos dentro del aula el que necesitaba apoyos fuera del aula y el que necesitaba refuerzo en casa de manera que cada chaval desde el principio ya sabía todo lo que iba a necesitar el material que iba a llevar y absolutamente todo aquí hay la programación de algunas actuaciones grupales por ejemplo en quinto entonces ¿qué acordamos aquí? había unas necesidades básicas que eran tres pautas educativas impulsividad y atención y razonamiento lógico ¿qué hicimos aquí? pues acción tutorial intensificar la colaboración del equipo de apoyo potenciar el trabajo cooperativo en el aula insistir en las reuniones trimestrales impulsividad hacer explicaciones cortas y claras motivar y forzar al alumnado para que mire al maestro cuando le habla controlar el tono el tono moderado durante el tiempo de trabajo programa de atención del gabinete etcétera etcétera en razonamiento lógico dedicábamos una hora semanal a resolver problemas y juegos de lógica y en conocimiento del medio fomentar la expresión oral de lo aprendido y corregir el orden de exposición de las ideas preguntando en cada asignatura esto ya es muy técnico voy a poner simplemente un resumen en el Cervantes a lo largo de los 10 años que funcionábamos organizamos todos los equipos educativos hay un mogollón de pautas para organizarlos el plan de acción tutorial la organización del aula y la normativa para la convivencia que tiene un interés especial porque habla de cómo afrontar y resolver los conflictos para el profesorado todo está aquí perfectamente explicado pero no tengo tiempo ¿vale? entonces no lo voy a explicar relativas a la programación docente pactamos criterios metodológicos comunes acordamos cómo hacer el desdoblamiento de grupos los apoyos en horario lectivo dentro los apoyos en horario lectivo fuera la tutoría individualizada la utilización de nuestras tecnologías la animación a la lectura actividades complementarias formación y orientación laboral apoyo fuera de horario lectivo y pautas educativas a las familias todo también está aquí elaborado no tengo tiempo porque creo que me he pasado ya de sobras y para finalizar me gustaría decir un par de cosas más vamos a ver bien cosas elementales la educación es tarea de toda la sociedad evidentemente y eso quiere decir que en esta sociedad debería haber un debate global sobre el mundo educativo ya lo he dicho no existe ese debate global y un debate global en el que se implicaran no solamente las administraciones y la comunidad educativa sino médicos docentes hay un montón de casos en las escuelas que los docentes no sabemos cómo tratar y que las vamos aprendiendo a golpe de experiencia a tratar alumnos Aspergen hemos aprendido cuando los teníamos y nos hemos puesto en contacto con las asociaciones a tratar alumnos con espina bífida lo mismo a tratar alumnos de TDAH lo mismo la evaluación debe estar al servicio de la igualdad de oportunidades de la justicia social hay mogollón de buenas prácticas en los centros que merecen ser tenidas en cuenta y darse a conocer hay muchísimas experiencias que son obviadas por la administración que no se aprovechan y que no se difunden el profesorado comprometido es el verdadero experto en educación y cualquier cambio que se haga en el sistema educativo debe contar con la implicación activa de toda la comunidad educativa yo si me permiten puede que sea utópico pero el futuro de cualquier sociedad de cualquier sociedad depende de la cantidad y la calidad de formación que sepamos dar a todas y cada una de las personas que las integran no solamente de tener unos poquitos alumnos muy buenos sino de que todas las personas de esa sociedad de que todos los alumnos sepan cuanto más mejor y ese creo que es el objetivo debería ser el objetivo no ya de esta comisión sino de la sociedad entera muchas gracias gracias yo creo que ha sido muy interesante su explicación aunque el tiempo se ha hecho pero no pasa nada no pasa nada ahora vamos a dar paso a los partidos políticos para que durante 10 minutos le van a efectuar a usted las preguntas que considero oportuno y después ya usted contestará como desee tiene la de la paraula la listísima diputada de llamar galsán por parte del grupo Esquerra Unida Sí muchas gracias señora presidenta y muchas gracias por la exposición señora Llorente yo lo que pasa que hemos recibido una cantidad de información de valoraciones que es muy difícil en estos momentos pues plantear sobre lo mismo una una intervención pero sí que al menos a mí me gustaría señalar algunos puntos para que se pueda desarrollar incluso yo renunciando a parte de mi tiempo a mí me parece que la la puesta la exposición que se ha hecho sobre el la experiencia concreta del proyecto educativo del proyecto de integración y del proyecto encaminado a conseguir en este centro en el Cervantes ¿no? ha sido la experiencia de Buñol todo toda una una serie de mecanismos para favorecer el éxito del alumnado y la integración del alumnado pues es muy positivo pero a mí me gustaría poder contar con algunos aspectos más en el desarrollo de su segunda intervención sobre el mismo ¿no? porque aquí usted ha hecho una en su exposición ha abordado algunos elementos que me gustaría saber cómo se han concretado luego en ese proyecto por ejemplo yo he visto que situaba cuando usted dice el sistema educativo de situar a la persona en primer lugar es verdad que ahí hay una una detección inicial en la experiencia que se ha llevado adelante sobre las detecciones de las necesidades que se tienen individualmente pues prácticamente alumno por alumno y señalando cada alumno qué problemáticas son las que con las que se aborda inicialmente la educación tanto en infantil como en primaria como luego en secundaria entonces por infantil y primaria fundamentalmente porque son la base ¿no? del desarrollo posterior pero en la exposición que usted hizo dice que que era fundamental en este proceso cómo abordar la evaluación porque la evaluación según como su aborde puede ser un elemento de marginación de desestimación del alumno en su propio desarrollo personal y cognoscitivo o de integración y por lo tanto de desarrollos de sus potencialidades yo si no he entendido mal su planteamiento era que al alumno triunfaremos en el sistema educativo si somos capaces de desarrollar las potencialidades del alumno y si no de limitar aquellos elementos que impiden el desarrollo de sus potencialidades ¿no? entonces en este proyecto cómo se ha abordado el tema de la evaluación cómo pasa un alumno que tiene estas necesidades de un curso para otro y digamos cómo se implica el profesorado y los distintos equipos educativos a lo largo de la vida educativa del alumno en el centro en la superación de estas detecciones iniciales necesidades iniciales que se tienen en segundo lugar realmente en este este proyecto que dice que también usted ha dicho en su exposición el alumnado debe tener una participación activa se han buscado mecanismos para la participación del alumnado y cómo se ha hecho porque sí que ha dicho que los padres tenían unos mecanismos de participación muy interesantes que a lo mejor podría también desarrollar aunque lo ha citado pero no del alumnado y luego los equipos multidisciplinares cómo se ha conseguido cómo se ha conseguido simplificar ese currículum sin desdecir las que serán las materias fundamentales para que para que los niños tuvieran acceso al conocimiento de las mismas entonces esas serían mis preguntas más que una intervención propiamente dicha para que usted pueda desarrollarlo muchas gracias señoría por parte del grupo compromiso tiene la palabra el instituto del señor Panella muchas gracias señora presidenta muchas gracias a la señora María Ángeles Llorente por la su exposición diría que al principio usted diría que le agradaba un poco que en la situación de estar así como un docent yo tengo que dirle que a mí me ha agradado que estiga precisamente en ese aspecto porque hemos hablado respecto a la educación un idioma diferente del que se sol hablar en esta casa es muy importante que puedan portar la seua veu así las personas que están día a día trabajando y que están en contacto con el alumnado sobre todo porque pienso que es básico porque cambiamos precisamente esta forma de hablar así de los coros y bajamos lo que es la realidad porque muchas veces no nos entenemos hablando de educación ha hablado de muchísimas cosas yo no le puedo discutir ni una en el sentido que una de las cosas que me ha alegado es el sentir exactamente allo que pienso que ha de ser la educación no nomás a nivel político no nomás como diputado he de decir que como docent también que soy en la vida anterior de estar así me he sentido perfectamente representado en todas las problemáticas que hay precisamente dentro de la escuela y desde el instituto y ese es el primer tema un tema es el gran valor del profesorat compromés como podemos aumentar ese profesorat compromés es una porque para mí me parece un de los valores fundamentales yo siempre digo que cuando he estado en actio y hemos hecho algún programa de innovación educativa que podríamos decir siempre he tenido el profesorat necesario para portarlo a termes pero nunca hemos sido todo el profesorat del centro que está dispuesto a portarlo a termes porque hay una gran dosis de voluntariedad si las circunstancias actuales que tenemos en este momento favorecen precisamente ese compromiso del profesorat o se aconseguir más por la relación interna del centro que por la actuación propia de la misma consellería después hay una cuestión muy básica y muy importante que he visto claro nos presenta así un programa un programa y he de decir he de estar recordando la diferencia que ha habido y no voldría que ninguno verá un ánim de crítica sinó un ánim de diferenciación y por tanto para extraer a lo más positivo yo recuerdo que una de las de las cuestiones tiene el conocimiento que tiene el conocimiento puro y duro lógicamente con conocimientos necesarios y en un mundo en el cual la comunicación la tenemos de frente si tenemos un ordenador que podria que podria enxifar en este momento y conectarme mientras estamos hablando de los procedimientos de los procedimientos las formas de la capacidad de obtener la información necesaria cada momento es importante porque eso iría ligado a un otro de los aspectos que usted ha mencionado el currículum el currículum de 15 apartados ya no solo las cuantidades que usted ha hablado que estaba carregada pero también sin conexión con la realidad en el mundo exterior ese currículum ¿y qué? 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 en la vida porque son visiones muy diferentes y yo creo que hoy es importante sobre todo porque asumimos nosotros interiorizando también todas estas ideas y hay un tercer aspecto un tercer aspecto que yo he hablado es introducir el compromiso de la profesora pero también hay una otra cuestión yo lo voy a plantejar así a los cortes por eso diría que me he identificado mucho en la su exposición pues hacer un programa de de trabajo basándonos primero en qué es en la detección de las causas de quines causes hay porque claro si no sabemos las causas es allo de decir qué hacer entonces esas causas y usted ha entrado y yo podría así poden entrar más porque claro muchas veces es muy fácil situarles dentro de la escuela pues currículum alumno profesor y como a la familia muy directa pero pensem ahí que hay otros factores externos que son muy importantes como factores sociales que usted de alguna manera como a grupos sociales sí que ha enfocado así y en general pero incluso yo siempre cito el tema de los valores en esa vida, ¿cómo podemos hacer una detección previa? Y sobre todo, un otro aspecto que marcaba, no solo en esa detección, sino también en la solución de los problemas, que no podemos ser solo el centro. Entonces, ahí hay una cosa que usted ha comentado y que yo quería también que me diga cómo se hace, que es diga que es esa intercorrelación entre lo que es el centro educativo, pero también la sociedad, pero particularmente ha hablado yo creo que es sumamente importante, los ajuntamientos por toda la función, por el tema de servicios sociales, que son complementarios a la escuela, porque tiene relación también con todos los otros servicios que usted ha citado, ¿cómo podemos organizar eso? Primero, poder hacer una valoración exacta de la influencia de la situación social en los resultados y después cómo podemos utilizarlo, esa correlación, para la mejor también. Abans ha saltado mucho las partes últimas más prácticas, a lo mejor por eso pero en preguntaríamos ahí. Simplemente y un otro tema que es sumamente importante, no sé si pasarán después en la duración. Sé que lo ha dicho en una frase, pero me agradaría también si es posible que eso se extinguiera un poco más. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo solo tengo que hacer algunas preguntas, pero preguntas orientadas a hacer luego una reflexión por cada uno de los grupos, depende también de lo que nos diga la ponente. Aquí se está hablando de la formación en igualdad de condiciones. Se ha hablado que los alumnos tienen necesidades tienen necesidades individuales y que lo mejor, si no lo he entendido yo mal, era tratar esas necesidades individuales en el aula, que se desplace el profesor al aula para hacerle la ayuda o el refuerzo y así de esta forma se integran dentro del aula y a la vez también se ha hablado antes de eso de los niveles. No todas las personas, no todos los alumnos, cuando están aprendiendo en su proceso de aprendizaje pueden alcanzar en el mismo tiempo y con los mismos materiales el mismo nivel educativo. De ahí ya hago el salto a lo que se ha hablado del tema de evaluación y calificación. Lo hago así en saltos porque creo que va todo relacionado y una cosa influye mucho en la otra. Si ya se dice que no pueden alcanzar el mismo nivel con los mismos materiales y en el mismo tiempo, tampoco se puede medir de la misma forma con los mismos materiales o con las mismas prácticas o ejercicios el nivel de este alumno o lo que ha podido desarrollar este alumno en ese periodo de tiempo. A todo esto nos aboca a esta comisión. En esta comisión estamos hablando de los planes de choque o de un plan de choque para frenar el fracaso escolar. Se nos ha contado el proyecto de compensación educativa que se ha llevado en el centro de Buñol a grandes rasgos. Yo creo que tanto los proyectos de compensación educativa como los proyectos de centro a desarrollar dentro de lo que puede ser un contrato programa amplio ha de ser lo que dentro de la individualidad de cada uno de los alumnos haga que su conjunto como centro, ese fracaso vaya disminuyendo y los alumnos a su vez vayan aprendiendo dentro cada uno de sus posibilidades o de sus capacidades. Con la tutorización individual, con el apoyo de las familias, que yo entiendo que usted quería hablar de lo que es la coeducación en el sentido amplio de la palabra. Que los padres tengan también, junto con los profesores, con asociaciones, etcétera, que formar a estos alumnos en el entorno social en el que están viviendo. Mi pregunta ahí sí que es concreta. Los contratos programa que se están aplicando en estos momentos en los centros cumplen esos requisitos o van orientados hacia esa consecución de que cada alumno de forma individual alcance unos objetivos que al final puedan ser medibles y evaluables en el conjunto del aula o para frenar el fracaso en este caso en los centros, que es donde se mide el fracaso escolar o por el contrario nos hace falta aplicar o dotar de más profesores, dotar de más programas, de más recursos a los centros de forma individualizada muchas veces en cada uno de los centros por las realidades sociales del entorno o de los alumnos que asisten para poder llevarlos a cabo. El tema también que me ha llamado la atención y quizás sea por un poco de formación es el tema de las coordinaciones entre los ayuntamientos. Los ayuntamientos teóricamente no tienen la competencia educativa para entrar a tratar programas dentro de los centros. Pero sí que la coordinación con los ayuntamientos y con los servicios sociales municipales, con los equipos bases, lo que hace es que el absentismo en muchos municipios, como usted ha dicho, del tema de gitanos –yo también conozco un tema de gitanos directamente– sí que haga que por lo menos acudan a clase y dentro del aula ya es el profesor el que ha de intentar, de alguna forma, atraerlos con la metodología docente para que sigan asistiendo a clase. Esto siempre se ha hecho o casi siempre se suele hacer con la libre voluntad de los ayuntamientos. Usted está pidiendo aquí o ha dicho que esa coordinación debería de ser también ayuntamientos, generalidad y el centro. Eso se podría coordinar desde la inspección educativa o se debería coordinar. ¿Eso usted nos puede explicar de qué forma se podría hacer? Porque nos genera un mayor coste, sí un mayor trabajo. Y yo creo que es una propuesta muy buena a la hora de, de alguna forma, centrar o hacer que el entorno socioeconómico, donde está el centro o de donde los alumnos provienen, pueda ser lo adecuado, pero siempre que esté coordinado desde la generalidad. Y ya para finalizar, porque no quiero agotar el tiempo, prefiero escucharla a usted, yo sí que voy a incidir en el 03. Creo que es una reivindicación que aquí muchos grupos hemos hecho, porque muchas familias, sobre todo familias desestructuradas o familias de etnia gitana, familias inmigrantes, necesitan este 03 gratuito para poder empezar, digámoslo, entre comillas, a encauzar a sus hijos al sistema educativo. ¿Para qué? Pues para desde el inicio tenerlos ya, de alguna forma, dentro del sistema y que luego no puedan prescindir del... Lamentablemente, pues la situación en la que estamos es una situación económica de crisis en la que aplicar todas estas medidas podría ser complicado, o por lo menos de la forma que se está gestionando, es muy complicado aplicar todo lo que usted nos está contando hoy aquí. Sí que, pues el tema de los profesores, de la voluntariedad del profesorado, de los profesores vocacionales, que se suele decir los que dedican todo su tiempo a profundizar y ayudar en el tema educativo, pues agradecerles a ellos los trabajos que están realizando tanto en los programas de centro como en programas de compensación, etcétera. Pero ahí sí que yo creo que nos faltaría, pues, mucho por debatir y por ver, porque sí que son necesarios los recursos, pero muchas veces también son más necesarios la coordinación y la programación previa. Gracias. Gracias, señoría. Por parte del Partido Popular, te la palabra la justísima diputada, señora Sagrario Sánchez. Gracias, señora presidenta. María Ángeles, bienvenida a las Cortes Valencianas y felicidades por tu intervención, que, por otra parte, me costa desde hace mucho tiempo tu dedicación en pro de la escuela pública. Y, por lo tanto, he tenido ocasión de escuchar no una intervención tan concreta como esta relativa al fracaso escolar, pero sí propuestas y medidas y acciones concretas que ha realizado a lo largo de estos años. Y, por lo tanto, en cuanto a un criterio fundamental que ha marcado tu intervención, que es el del sentido común, que tanto has repetido, no podemos nada más que desde mi grupo estar de acuerdo con las conclusiones con las que has finalizado tu intervención, porque supone la implicación de lo que sería, como tú bien dices, en el último apartado, todo lo que es la comunidad educativa, alumnado, profesorado, familia, sociedad, en definitiva, y poderes públicos. Pero, bueno, dentro de esta realidad y de esta situación, digamos, ideal que planteas, y, por lo tanto, no podemos menos que decir que podría ser acertada, pero la aplicación en la práctica es lo que sí que tenemos muchas dudas partiendo de la realidad y del momento que tenemos. Tú nos decías que el sistema educativo debe humanizarse, efectivamente. Hablabas de la afectividad como un apartado fundamental que tiene que tener la escuela y, sobre todo, con aquellos colectivos, con aquellos menores más desfavorecidos. Totalmente de acuerdo. Pero, en cuanto a la estructura, en cuanto al sistema, tú muy bien has dicho que falla todo, hay que cambiarlo. Has de una cambiado la organización de los centros, de las materias curriculares. Has puesto en tela de juicio el tema de los libros de texto, el tema de las repeticiones de curso, que no sirven para nada. En definitiva, tu propuesta es cambiarlo todo. No sé si esto, en la práctica, se podrá llevar a cabo en algún momento, si bien sí se podría optar por cambiar la normativa legal que existe en este momento y, desde las leyes, intentar hacer otras cuestiones. Has hablado también de un inconveniente fundamental con el que, desde nuestra opción, no estamos de acuerdo. Y es que has hablado de un inconveniente por la existencia de tres redes, la privada, la concertada y la pública. Yo entiendo que es desde un criterio, desde el criterio tuyo, de todo lo público. No coincide en este caso con el que nosotros, desde el Partido Popular, el grupo al que yo represento, consideramos una riqueza la existencia de la pluralidad de formas de enseñanza, de manera que cada padre pueda optar aquel tipo de enseñanza que considera más adecuada para sus hijos, con tal de que todo el que opte por una enseñanza pública tenga plaza en un centro totalmente público. Has hablado, me parece importante, y en este sentido, de una colaboración, una coordinación entre administraciones, no solamente la identidad. Has hablado de los ayuntamientos. Evidentemente, tienen un papel, no tienen una competencia directa, pero sí un papel fundamental. Y ahí, pues, como representante de un ayuntamiento que tenemos en común, te insto a que trabajes por ello. Pero de todo esto, he hecho un breve resumen de lo que a mí me ha quedado de tu intervención, me parece fundamental, me parece importante que nos aclares. Estaba intentando leer una… has puesto ahí una circular o un escrito que dirigisteis a la consellería, pero no he conseguido entender por qué, viendo la ley, lo que dice la ley de educación que rige en este momento, habla del tema de la evaluación diagnóstica. No sé qué opinión te merece en concreto, qué os ha facilitado a vosotros, tanto en el Cervantes como en el Instituto, este sistema, esta evaluación que, por lo menos en teoría y con lo que dice la ley, pues, pretende contribuir, analizar todo lo que tú nos estabas comentando. También me parece importante, creo que ya algún compañero ha preguntado, que nos hablases de cómo se podría implicar al profesorado, porque es fundamental en todo el sistema que nos has hablado la dedicación total de cualquier profesional y la motivación por su trabajo. Y esto, pues, unas veces ocurre y otras veces no, con lo cual me parece fundamental. Y creo que es pieza clave no solamente de tu intervención, sino de la realidad, la implicación del profesorado. Y alguna cuestión también se ha planteado aquí en el tema del contrato programa. No sé si en el IES de Buñol se está aplicando, sí que me interesaría saberlo. Y cuáles son los objetivos que os habéis fijado en el mismo. Y porque también creo que este contrato programa, que tan acertadamente se ha puesto en marcha en este curso por parte de la Generalitat, contribuye o debe de contribuir a solucionar, a intentar solucionar alguno de los problemas que se han expuesto aquí relacionados íntimamente con el tema del fracaso escolar. Y, bueno, ya para finalizar, un dato positivo, y es que hemos conocido recientemente estos días, no tenemos solucionado el problema del fracaso, por supuesto, tenemos que seguir trabajando todos en él, pero, bueno, parece que los datos de abandono escolar, que tienen mucha relación con el fracaso y que se está hablando aquí, pues están mejorando poco a poco en nuestra comunidad y yo quería que todos fuésemos conscientes de ello. Tenemos que seguir trabajando, por supuesto, pero, bueno, parece que lo que se está haciendo sea en la dirección adecuada. Gracias. Muchas gracias, señoría. Ahora, para dar contestación a los diversos grupos políticos, le damos la palabra a la señora Llorente. Muy bien. ¿De qué tiempo dispongo? Bueno, vamos a tener… ¿Le marcamos 10-15 minutos? ¿Tendrá bastante o…? Vamos a intentarlo. Yo siempre soy muy respetuosa a lo que me marcan. Vamos a ponerle 15 minutos y vamos a tratar de… Vamos a ver. Empiezo por Marga Sanz. Vamos a ver. La detección de necesidades en el Colegio Político Cervantes, lo más importante es que tenía una perspectiva global. Lo he dicho antes. De paso, contesto a lo de la evaluación diagnóstica censal. El documento que estaban viendo ahí era un documento dirigido al MEC. En aquel momento mandaba el Partido Socialista, ¿vale? Mandaba el Partido Socialista. Y nosotros le enviábamos un documento totalmente respetuoso y pedagógico, porque ellos planteaban la evaluación diagnóstica censal ya. Entonces, la evaluación diagnóstica censal para nuestro centro suponía un retroceso. Y contesto a las dos preguntas de golpe. También meto ya la evaluación. Todo, ¿eh? Entonces, la detección de necesidades desde una perspectiva global implica que tú vas a tener en cuenta aspectos personales, aspectos familiares, aspectos sociales y aspectos escolares. Pero los cuatro ámbitos. ¿Eh? Los cuatro ámbitos. Entonces, entonces, el diagnóstico se hacía por grupo clase y de todo el alumnado, absolutamente de todo. De manera que cuando tú tenías el tutor o la tutora, te había rellenado todas las cruces, además era rápido, tú tenías en un barrido una visión global de qué alumnos tenían problema en cada uno de los ámbitos. Y ese ya es un elemento de trabajo impresionante. Es impresionante. ¿Eh? Porque es de un curso para el otro tener ya el diagnóstico. ¿Eh? Eso se ha intentado, por ejemplo, en los institutos hacer a partir de los informes que vienen de primaria, pero no es lo mismo. Porque en primaria es más fácil porque es un tutor a otro tutor y ya lo tienes. Entonces, el tema de la evaluación. Nosotros en el Cervantes teníamos, hicimos un par de años, un proyecto de formación dedicado únicamente a la evaluación. A partir de ahí elaboramos un documento de evaluación con orientaciones para los docentes. Pero se hizo por acuerdo entre todos. Entonces, al final de cada trimestre hacíamos una sesión de evaluación y ese mecanismo de evaluación no evaluábamos solamente a los niños. Evaluamos. Había un guión que decía evaluación de la programación didáctica, evaluación de las listas de la recogida de datos, evaluación de cómo hacemos los controles. O sea, evaluabas absolutamente todo el proceso educativo. Y con toda esa evaluación, en las sesiones de evaluación de los centros, preparábamos un documento en el que aparecía toda la evaluación de todo, de toda la actividad de la escuela que enviábamos al consejo escolar de centro, al consejo escolar del municipio y a la inspección. Y hacíamos unos informes súper detallados de todo. Lo que preguntabas de la evaluación del alumnado, nosotros, la evaluación del alumnado, hacíamos evaluación continua. Entonces, controles muy frecuentes para detectar lo que el alumnado sabe y lo que no sabe. El profesor hace un control frecuente, ve lo que el alumno sabe, si ve que lo que pretendía lo ha conseguido mayoritariamente, continúa. Si ve que no lo ha conseguido, pues vuelve a repetirlo hasta que el alumno lo consigue. Lo que no sucedía jamás es pasar un control de matemáticas de fracciones, que el 75% no lo haya aprobado, no lo haya asumido, y entonces tú continúes con las potencias y dejas las fracciones sin saber. Eso no tiene sentido. Lo que tiene sentido es que vuelves a trabajarlas hasta que una inmensa mayoría lo ha asumido. ¿Qué hacemos con los que no lo han asumido? Yo os voy a poner un ejemplo de ahora en el instituto que es dificilísimo. Yo acabo de llegar y yo doy matemáticas en el instituto. En el instituto doy matemáticas y tengo clases de 30 alumnos en segundo de la ESO. Nada más llegar empiezo con el primer tema, números naturales. Y explico todo lo que tengo que explicar. Los chavales trabajan, yo hago clases muy centradas en la actividad del chaval y paso un control. Y hay, digamos, siete alumnos que no tienen los mínimos de ese control. Lógicamente, como todo va tan deprisa, no me puedo parar con esos siete. ¿Qué tengo que hacer con esos siete? Si ya he hablado con la familia, le mando un material para que repase lo que no sabe y le doy la posibilidad de recuperar en un tiempo determinado. Pero si el chaval no tiene a alguien que le ayude, que es su familia, si la familia está detrás, no hay ningún problema. El chaval lo va a recuperar. Ahora, si la familia no está detrás, ¿qué hacemos? Nosotros en el instituto de Buñol lo que hacemos es que dentro de la actividad hay un taller de matemáticas. De manera que todos los niños que tienen dificultades en matemáticas van al taller de matemáticas en la optatividad. Eso te permite que durante dos horas a la semana pueda recuperar, porque en el departamento sí que trabajamos coordinadamente. Y si el taller lo hace mi compañera, yo le digo, este niño, este niño, este niño, los tengo aquí, por favor. Mira a ver si pueden, siempre intentando que lleguen a la dinámica global del aula. Aquí lo relaciono con otra pregunta que me hacía la compañera del PSOE. Y es, tú me decías, ¿cómo lo hacéis dentro del aula? Pues muy bien. Yo en este momento, en segundo de la ESO, por seguir con el ejemplo que he puesto, en una de las aulas tengo tres niños de necesidades educativas especiales que van a pedagogía terapéutica. Ya he hablado con los dos profesores y se lo pueden coordinar, porque en el instituto no se hace eso. En Cervantes estaba ya coordinado, aquí no. Se pueden coordinar y entran conmigo en el aula. ¿Qué hacen? Primero, los niños de necesidades educativas especiales que necesitan un material especial, que no pueden seguir la dinámica de ninguna manera, yo les busco un material determinado para ellos. Y hacen ese material. Otra de las estrategias que utilizo es utilizar, prepararles una adaptación con los mismos contenidos, pero a un nivel un poquito más bajo, o les dejo trabajar con la calculadora. La mayoría de problemas que surgen en secundaria es porque los niños no saben multiplicar y dividir. Os parecerá curiosísimo, pero es así. Y hay niños que por lo que sea han generado una incapacidad manifiesta para aprenderse las tablas de multiplicación. Bueno, por incapacidad, quiero decir, hay una historia detrás increíble. Entonces, no avanzan nunca más en matemáticas porque no les dejan usar la calculadora. Si tú les dejas usar la calculadora, les puedes explicar lo que es una potencia, lo que es una raíz, y van siguiendo la norma. Y a lo mejor, por el cabo del tiempo, te lo pueden aprender. ¿Cuál es el intento? Intentar que ninguno se quede colgado ya en el primer trimestre. Porque hay otro elemento que no he dicho antes, pero que les digo ahora. Y es que a los niños les gusta aprobar y les gusta aprender. No les gusta ir mal a ninguno. Entonces, los niños, en el momento en que conectas con ellos y te generan afecto, y ven que tú te preocupas y que quieres que estudien y que quieren que aprendan. Y no teniendo patios. Yo no tengo patios. Todos los patios tengo el departamento lleno con niños que vienen a preguntarme cosas. Pero eso es a costa del esfuerzo del profesor. ¿Vale? Entonces, me preguntabais también por el profesorado. A ver, profesorado, las plantillas tienen que estar bien dotadas. Las plantillas tienen que estar, además, adecuadas a la necesidad de cada centro. Si un centro justifica que necesita más profesorado de matemáticas o de lenguaje para hacer apoyos y para hacer desdobles, tiene que posibilitarse eso. Y hay que buscar, más que separar y segregar, que los niños aprendan desde la propia aula. Y para eso hacen falta más profesores. Si un centro tiene, en vez de en un departamento de matemáticas, tenemos que ahora estamos justísimos cinco, tenemos seis, y un profesor puede estar haciendo apoyos en todo lo que es la secundaria dentro del aula o haciendo más talleres, en vez de un taller, dos talleres, para los que se quedan rezagados, imaginaros lo que podríamos progresar. Eso es fundamental. Luego, los niños de necesidades educativas especiales no pueden ser evaluados como los demás. Eso, además, es un crimen. Eso a mí me subleva, no puedo con ello. Un niño de necesidades educativas especiales con una minusvalía no puede ser evaluado como los demás. No, señor, me niego. Y, además, me niego a que se le dé un suspenso. Ese niño tiene que llevar un informe específico y no puede contabilizar con los demás en las encuestas de fracaso, por favor. Eso sí que lo digo sagrario con toda el alma. No puede contabilizar. Un niño con minusvalía no puede contabilizar en un PISA. No puede contabilizar. Es que no puede. O un niño, como yo tenía un Estrugel-Jungen, que cuando vinieron a hacer la prueba de evaluación diagnóstica censal, la criatura que va cojica con una pierna, que su madre vino llorando. No pasamos la evaluación diagnóstica. Porque teníamos siete alumnos de compensación educativa, las mismas madres no quisieron. Porque suponía iniciar una dinámica que las criaturas iban a enfrentarse en una prueba, además, escrita. Cuando la cría tiene un ordenador en el aula para trabajar, porque no tiene movilidad manual. No se contemplan las individualidades de las personas. La evaluación diagnóstica censal no sirve, pero no sirve porque la diga el PSOE o porque la diga el PAPE, no. No sirve porque está centrada en matemáticas y en lengua. Y lo que se aprende en la escuela es muchísimo más. Muchísimo más. Pero además una evaluación diagnóstica no se puede hacer en segundo de primaria. Se puede hacer a edades más altas, si queréis. Pero en primaria no. Porque en primaria el niño está aprendiendo. Los ritmos son diferentes. Se funciona por ciclos. Y no se puede medir. Es como evaluar a un enfermo y culpabilizarlo de que está enfermo. No puede ser. No puede ser. Eso tiene que cambiar. Tenemos que ver dentro de una estadística global, si queremos ver, porque claro, hay que hacer estadísticas globales. Yo también lo veo. Pero de ahí hay que sacar a todas las personas que necesitan una evaluación particular para ellos. Y necesitan ser medidos con otra vara de medir. Que son todos los de necesidades educativas especiales, evidentemente. Esos niños. Tú sabes lo que a mí me duele el alma cuando a un niño de eso le tengo que poner un suspenso, un 2, un 3, un 0. Tenemos niños de necesidades educativas especiales en segundo de la ESO. Y es un dolor. Yo invito a cualquiera de vosotros a que venga un día. Venga un día. Siempre iban todos suspendidos en los informes, en los boletines de notas. En primaria, antes, cuando no había notas, llevaban su informe, entonces ellos aprobaban con respecto a su nivel. Porque tú valorabas si el chaval se esforzaba o no. Y lo que había aprendido. No le valorabas lo que no había aprendido. Porque no llegaba más. Entonces, en aquellos tiempos, porque estamos hablando del 2005, y las cosas del 2005 ahora han ido empeorando a un ritmo vertiginoso. A un ritmo vertiginoso. Entonces, hacíamos una evaluación adaptada a los alumnos. Adaptada a los alumnos. Eso no quiere decir que no suspendiera ninguno. Claro que sí. El que no se esforzaba, el que no rendía, el que teniendo la capacidad, no hacía lo que tendría que hacer. Pero otro grupo de alumnos que tenían una adaptación curricular, las adaptaciones curriculares se han de medir en base a la adaptación curricular. No en base a la media. Porque si una adaptación curricular la mides en base a la media, entonces te has vuelto a perder. ¿Vale? Entonces, nosotros teníamos un sistema de evaluación que yo lo cuento en una ponencia de dos horas. Porque son temas muy trabajados que no os puedo resumir. Pero creo que da una serie de pautas en las que podemos profundizar más. La participación del alumnado. Nosotros pensamos, básicamente, hay muchas maneras de que el alumnado participe. Recordaréis infantil, qué es lo que mejor funciona del sistema. Los niños entran infantil y la escuela les encanta. Van felices. En primaria ya van felices pero menos. Y en secundaria ya no quieren ir. Es una obligación. Lo que tenía que ser un derecho, y fue un derecho, que costó tanto tiempo conseguir, se convierte en una obligación. Porque ya no les gusta. Ya no les gusta. Pero en infantil, las maestras trabajan por proyectos de trabajo. Marcan un proyecto global y trabajan todas las áreas desde ese proyecto. Desde ese proyecto. Lo digo eso porque eso es una participación directa del alumno. El alumno ya planifica qué es lo que quiere aprender en torno a ese proyecto. Hay formas clásicas de participar los alumnos. Que es la asamblea de aula. Si tú en una asamblea de aula, ya a los chavales les dices, todo lo que es la organización del aula, la formación de equipos, todo. Lo pones a tratar entre todos. Ya no solamente estás educado en conocimientos, sino que estás educando también en lo que luego va a ser participación, democracia, aprender a dialogar, a compartir, a pedir un turno de palabras. A participar de su propio proceso de educación. Es que es un montón de cosas. La asamblea de aulas, la cámara de delegados de los alumnos. Eso también es muy importante para valorar procedimientos y todos los temas que pueda haber. Y luego puedes inventarte comisiones en función de lo que tengas. Una comisión de revista que permite participar al alumnado. Hacer un taller de radio por las tardes en las que participe el alumnado. Hay un mogollón de mecanismos. En la participación de las familias no voy a entrar porque creo que lo he dicho antes en líneas generales y no me va a dar tiempo. Y lo del equipo de apoyo es vital. Un equipo de apoyo es vital. Hay la psicopedagoga. Ahí también hay que trabajar con eso. Los ESPES tienen poquísimo personal. El Instituto de Buñol necesita una trabajadora social a tiempo completo. Y está compartida no solamente con los centros, todos los centros de Buñol, sino con todos los de la comarca. Casi ni duerme ni come. Entonces, necesitamos para los niños que ha de intervenir la trabajadora social, que es un porcentaje altísimo, hacen falta más trabajadores sociales. Pero es que esto es de... Yo sé que no hay dinero, que no hay dinero. El dinero hay que ver en qué se reparte. Entonces, dentro de las Cortes, vosotros que tenéis la... Perdón, ustedes que tienen la capacidad de deslegislar, han de ver cuánto dinero desea una educación, pero la educación necesita aumentar los presupuestos. Esto lo llevamos diciendo 20 años. 20 años los movimientos, las plataformas, no es de ahora, ¿eh? 20 años diciendo que se incremente hasta el 7% el presupuesto dedicado a educación. Por favor, necesitamos presupuesto, ¿para qué? Más docentes, más recursos, más medios, pero eso no es suficiente. Lo vuelvo a decir, no es suficiente. Hay que cambiar la estructura. Hay que cambiar la estructura. ¿Cómo fomentar la participación de los docentes? Cuando iniciamos este proyecto en el Cervantes, las cosas no pueden cambiar de hoy a mañana. Por lo que decía la señora Sagrario, no pueden cambiar de hoy a mañana. Lo que yo planteo es una experiencia de 20 años y llegamos a un puerto. Pero los centros sí que pueden instalarse en prácticas de renovación pedagógica, en prácticas de cambio. Para eso, ¿qué hace falta? Tiempos. Tiempos de formación y de coordinación dentro de los centros. Eso supone reducir horas lectivas. No hasta la saciedad, pero reducir horas lectivas. Hay que reducir horas lectivas y decir, bueno, este profesor va a tener estas horas para esto, esta es para otro. Yo estoy ahora 25 horas en el instituto, como todos los demás profesores, y tengo todas las horas ocupadas. Ni un solo tiempo para la reflexión ni para hablar con otro compañero. Bueno, luego los claustros y todo lo demás, ya te por las tardes. En el Cervantes teníamos todo el miércoles por la tarde de formación. Ahí todo el profesorado se sentaba y hablábamos de educación. Pero además totalmente programado, con proyectos de formación en centros. Los proyectos de formación en centros son una estrategia que permite que los docentes que no están comprometidos se comprometan. Porque hace falta generar ilusión y motivación en los centros. Entonces, para generar ilusión y motivación en los centros, si tú diseñas, pero claro, para diseñar un proyecto de formación, pasa como con los niños. Tiene que haber alguien, un equipo directivo capaz, que vea lo que tiene a nivel de profesorado y, una vez que haya hecho un diagnóstico del profesorado, genere acciones formativas encaminadas a que ese profesorado se ilusione, aprenda y vaya poniendo en marcha pequeñas cositas que le vayan funcionando. Nosotros empezamos hace 20 años muy poquito y lo primero que dimos fue el plan de acción tutorial y tardamos dos años. A los dos años todos los profesores estaban convencidos de que lo tenían que aplicar. Luego empezamos con el plan de, con el proyecto de evaluación. Y a los dos años todo el mundo estaba convencido de que lo tenía que evaluar. Porque además en educación nada es permanente. Esto es, o sea, a veces te cansas, ¿no? Porque nosotros cuando empezamos en el Cervantes con las familias, cuando las familias ya tenían, estaban formadas, sabían cómo funcionaba el centro, eran capaces de colaborar y de intervenir, se iban todas porque entraban otras por debajo. Entonces, en educación uno de los grandes problemas que es, que tampoco, y yo estoy hablando desde la sinceridad más absoluta, se tienen en cuenta por parte de los legisladores, es que claro, la educación es un proceso en permanente vida, en permanente cambio, ¿no? Y que un equipo docente puede, como pasó en el Cervantes, ahora del equipo que éramos, no queda nadie. Por eso he dicho también que la estabilidad de los docentes es fundamental. A los padres que les pilla un periodo como el nuestro, salen felices, lógicamente. Luego, en los centros, los equipos directivos que se aprecian saben crear dinámicas también afectivas entre los docentes y dinámicas de apoyo. Nosotros en el Cervantes teníamos estrategias de apoyo ante situaciones de conflicto. Y cuando sabías que un profesor ante determinadas problemáticas no podía actuar, pues le poníamos a otro de ayuda. O hacíamos tutorías compartidas. O el equipo directivo le daba un apoyo especial quitándose horas de liberación. Quiero decir, cuando un claustro está con ganas de trabajar y está ilusionado porque se ve parte de un proyecto común, las cosas van, pero es igual que una familia. Una familia que tiene un proyecto común rula sola. Una familia que no tiene proyecto común se desintegra. Pues lo mismo pasa en los centros. Ahora el momento es muy malo, lógicamente. Las políticas de recortes no es que ponen depresivo al profesorado, es que ponen depresivo a la población en general. O sea, esto no es cuestión del profesorado, ¿no? Pero por lo que me decís, el compromiso del profesorado se hace permitiéndole que tenga tiempos para hablar, tiempos para compartir y con proyectos de formación. Ahí la inspección tendría que jugar un proyecto, una clave. O sea, los inspectores, si en vez de tener tantísimos centros, tuvieran menos centros y tuvieran tiempo para orientar pedagógicamente, pedagógicamente, no para hacer burocracia administrativa. Los centros estamos hartos de burocracia administrativa. No de ahora, ¿eh? Hablo contigo, Sandra, yo, por ejemplo. No de ahora. Antes igual. ¿Sí, como la borco? Antes igual. Quiero decir, que todas las administraciones han de quitar burocracia administrativa y dejar que nos centremos en lo que toca. En lo que toca, ¿vale? Y entonces, centraos en lo que toca, podremos ir, pero muchísimo más, muchísimo más deprisa. El plan de choque... Tendrá aquí finalizado. Sí, finalizo ya. Yo creo que los planes de choque son una tarea burocrática más. El equipo docente, el claustro, que no tenía ya un proyecto, ha hecho el plan de choque como una cosa burocrática sin más. Porque nadie puede sacar ideas de dónde no las tiene. Vamos a ver. Para que una persona aprenda, hay que partir de su... Igual que los niños, ¿eh? Y esto en el Cervantes lo teníamos muy claro. Tú sabes hasta aquí, ¿no? Y lo puedes compartir con tus compañeros. Pero viene alguien de fuera que te abre nuevas luces y te hace ver nuevas realidades. Entonces, tú cuando pasas de este estadio a este has aprendido. Y así también entras en conflicto, ¿no? Para poder aprender. La vida es conflicto. Ese es otro de los temas que no me ha dado tiempo de entrar en todo lo de atención, todo lo de los conflictos, que es un tema apasionante, ¿no? Pero es que los conflictos se resuelven o se potencian a partir de la respuesta que se da, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro que el conflicto es una fuente de aprendizaje. Si se sabe tratar. Si se sabe tratar. Entonces, lo digo por... A ver... Lo de aprender, aprender, y lo de que sabe un niño que me preguntabas. Yo creo que es fundamental hoy en día enseñar a aprender, a que una criatura sepa aprender a aprender. Pero creo que es otra cosa más vital que esa. Y es generarle el placer y el gusto por aprender. Que el chiquillo cuando se vaya a su casa tenga más ganas de saber. Que no piense que la escuela es una carrera de obstáculos, de exámenes y de pruebas. Sino que él salga con los ojos abiertos diciendo, yo quiero saber esto, yo quiero saber lo otro. Y vaya y pregunte y busque. Y mira lo que me ha dicho la maestra y ahora voy a buscar aquello y aquello y aquello. Y eso es lo que hay que recuperar en el sistema. Es que hay que recuperar eso como sea. Hay que recuperarlo ya. Hay una cosa que no quiero que se me quede y acabo ya. Bueno, sí. La desigualdad es una injusticia social. La escuela por sí sola no puede compensar las desigualdades sociales. Lo he dicho antes. Y los niños en la escuela aprenden de lo que ven, no de lo que decimos. Y en casa igual de las familias. El modelo social dominante es fatal para las criaturas a todos los niveles. Pero en la preadolescencia y en la adolescencia muchísimo más. Eso de la más delgada, de la más tal, de la más cual. Los programas basura. Eso actúa. Bueno, y de hecho la escuela es virtual. En las escuelas educamos para la paz en un mundo que es violento. Educamos para la coeducación y la convivencia entre sexos en una sociedad que maltrata a las mujeres. Educamos para todo lo bueno del mundo. Entonces, claro, se crea como un espacio virtual que no tiene relación con el entorno. Cuando los chavales salen a la vida, es como la selva. Suerte de que cuando llegan al instituto ya es como la selva el que sobrevive. Ese ya puede ir a cualquier sitio. A cualquier sitio. Lo digo yo siempre. Sí, sí. De verdad. La coordinación entre la Administración es fundamental. Yo creo que sí que se ha de regular una coordinación entre la Administración autonómica y los ayuntamientos. Y a través de la Concejalía de Educación y de los Servicios Sociales. Y que eso ha de funcionar de una manera totalmente atada y totalmente global. Totalmente. Y lo de la privada. Señora Sagrario, porque te tengo que llamar de usted. Señora Sagrario. La privada. A mí no me importaría que hubiera privadas si todas las públicas tuviesen los mismos mecanismos, los mismos medios, recursos materiales y humanos que las privadas de la ley. Y los niños tuviesen. Espera, espera. Igual, igual. Porque, claro, yo lo que cuestiono no es la palabra privada. No, no, no. Yo lo que cuestiono es que mientras unos tienen una educación con unas... Otros en la escuela pública sufrimos unos recortes impresionantes. Y tenemos todos los problemas. Entonces, eso es lo que genera es desigualdad. El día que mi escuela pública tenga los mismos recursos que la mejor privada de élite de este país. Los mismos recursos, ¿vale? Ese día yo no cuestionaré la privada. Es que no la cuestionaré. Claro. Pero, hombre, pues si es imposible, lo otro mantiene las desigualdades y los privilegios. Si no, no, si la entiendo. Pero lo otro... Y estáis de acuerdo conmigo, aunque no lo queráis admitir. Eso mantiene, perdón. Eso mantiene los privilegios. Los mantiene. Y es una cosa que es indiscutible. La privada mantiene a las clases dominantes en el poder. La concertada para las clases medias que tienen aspiraciones. Y que no quieren que sus hijos se mezclen con los gitanos. Y la pública para los pobres. Y eso es así. Y yo me eduqué en una concertada de monjas. ¿Vale? O sea que, fíjate. Pero es que eso es así. Pero mi compromiso con la escuela pública va más allá. Porque yo defiendo a todo el mundo por igual. Y me creo en lo de la igualdad de oportunidades. Bueno, no me lo creo. Ya sé que es imposible. Pero no es imposible porque el sistema lo impide. Porque el sistema lo impide. Y porque las clases dominantes impiden que los demás tengan derechos. Tengan derechos. No me habéis llevado a esto. Yo no he empezado así. Me habéis llevado. Y lo de la privada es así. Es que es así. El día que hay una voluntad igualadora, igualadora. Y yo sé que en el fondo de vuestro, sabéis que tengo razón. Es que tengo razón. Por lo tanto, no puedo estar de acuerdo con el plan. El plan de choque y los contratos programa porque son burocráticos. Y no ha habido un trabajo previo con los centros de hacerles lo que decíamos antes. Primero, ver cuál es lo que pasa verdaderamente. El diagnóstico. Luego, darles pautas para hacer un plan de trabajo y un análisis en condiciones. Y esto no es un trabajo de un día. Pero ni este plan de choque ni otro plan de choque que salga así. Es que las cosas así no van. O sea, yo entiendo que las personas que estáis en las cortes queréis hacerlo lo mejor posible. Todos. Pero el fracaso educativo y la educación no se cambian ni desde las cortes ni desde... Se cambia entre todos muy despacio, pero haciendo un buen diagnóstico y teniendo claro lo que hay que hacer. Escuchando a los docentes y a los centros. Y con tiempo hace falta un... Mira, más valen tres años de debate previo con toda la comunidad educativa. Y ir marcando unas pautas que todo el mundo asuma. Y luego ir poniéndolas en práctica poco a poco. Que ir sacando cositas que no van a ningún sitio. Discúlpeme por la vehemencia, pero es que yo soy así. Bueno, señora Llorente, muchas gracias por su tiempo, por su exposición. A buen seguro va a contribuir a las conclusiones que esta comisión tiene marcada durante un bastante largo tiempo. Vamos a hacer una pausa de cinco minutos mientras recibimos a la siguiente persona que ya nos acompaña en esta sala. Vamos a hacer una pausa de cinco minutos.